Y muy buenas gente, pues nada, ya nos encontramos en R6 y comenzamos el mapa de Steadium, un mapa bueno, la verdad que no se ni porque nos toco honestamente, venga vamos a reforzar por aqui Bueno lo dicho es que no seria mal mapa de no ser porque, uff, tiene, no se, tiene ese algo, la verdad ni sabria decirles honestamente, algo que a nadie le convence Creo yo que es la mezcla de mapas diferentes, que en teoría se supone que son las mejores zonas de cada mapa, pero aun asi no me convence Osea, por ejemplo, la zona esta de, en la que estamos en la bomba es de border, se supone, pero, uff, no es como que me termine de convencer Perfecto, roto, y yo creo que igual pondria otra, esta, no se bien donde ponerla, venga vamos a ponerla por aqui, por la dronera esta Vale, yo me iria por la parte de abajo, espero no me vean, porque ya me he tardado demasiado Y pues nada, vamos a ver que tal sale esta partida, porque de bien a bien, lo dicho, no es un mapa que me guste mucho, tampoco no es como que, guaito Vale compi Buenisima Dime que entras, dime que entras Pues no, al final no han entrado Buenisima Pues nada, venga vamos a, ok, esta salido uno de nuestro equipo Ok Vale, el mission muerto Ok, y no sabia que estaba el sledge aqui No se en que momento entró, creo que entró mucho antes de que tirara al C4 Vale, a ver si puede hacer Que lo dicho este mapa no me convence nada, ni a mi ni a nadie, asi que hay que estar echando un ojito si o si Vale, de momento en punto, pues no hay nada, lo tipico Están droneando esta parte, en teoría por aca debe haber otro, por aca otro Vale Ok, calentando granadita ¿Cuanto es que se mata? Uy, mira esto de increible Que se, que la calentara de mas y hubiera muerto Vale Ok, uno para tres, al final con la tría, eh Vale La han empezado a pujar por otro lado, asi que Va a estar complicado Ok, de momento las camaras estan muy bien Las han visto, asi que todo perfecto Buenisima Vale Vale Y este otro no sabemos ni siquiera si va a entrar Se la puede hacer el compi, eh Nuestro momento la esta haciendo muy bien Vale Esta adentro Ok, buena Buenisima, es que Buah, tontería inmedia Que ese compi se la haya clutchado asi Los demas, los del otro equipo atacaron muy con mucho miedo, eh Osea, se tardaron demasiado en hacer algo Por eso es que el compi tuvo chance Buenisima, bien A ver Eh No empece de la mejor manera De hecho fue muy tonto la manera en la que mori Pero bueno Tampoco uno puede hacer mas Vale No se si vamos a ir a cocina O a esta zona de aca Ok, vamos a esta zona de aca Pero igual Y yo creo que Venga Vamos a jugar tres con la valquilla Pero esta vez yo creo que me voy a dejar una camara ahi Se que por lo menos va a entrar el sledge Y es que Pensé que Bueno No se si ustedes lo vieron al inicio Cuando Entro el El sledge Se vio que cayeron partículas de De la madera Pensé que eran De que estaba rompiendo uno a uno Y no Realmente fue de que Rompio con el mazo Y directamente entró Asi que Hay que estar con mucho cuidado ahi Y ver donde esta Directamente el sledge Para intentar matarlo con el C4 Vale Vamos a poner una camarita por aca Perfecto Ahi estamos Lo que si es que este mapa Tiene muchos lugares Para poner camaras interesantes Por el tema de que No se Tiene estructuras que se Camuflan medianamente bien Por ejemplo esa camara Pues ahi es muy dificil de ver creo yo Y vale Venga Mientras tanto Creo que Antes de ver este gameplay Ya habrán visto Otro que ya tengo preparado Bueno Intenté grabar unos cuantos Con antelación Estuve jugando con Dos de mis amigos Bueno Si dos de mis amigos Y la verdad salió una partida Muy muy buena En la cual me lleve Más de diez bajitas Jugando pues Tácticamente Cuidadito Vamos a romper Vamos a romper Este droncito Perfecto Roto No se si vayan a atacar Otra vez por abajo Ya que el lesion También se llevó uno Por esa zona Así que Uy Cuidadito que me pego Unos tirones Me dio raros Esta cámara Da un poco igual Donde esté Ya que Creo yo que O la destruyen O me llevo la baja Una de dos Así que A ver Aquí estaría interesante Ponerlo directamente Vale Están droneando No hay nada Uy Entra por el otro lado No hay nada Ok Vale Como no murió Muerto Perfecto Nos movemos Porque hay otro más ahí De hecho Vámonos 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 Buenísima Como No puedo creer Que eso me haya sacado Escucho muy cerca de mí Vale Van a estar plantando Lo más probable Venga Vamos arriba Es que tontería media Que esa Jink Se haya quedado Ahí tanto tiempo Esperándome A ver si tienen info Para mí o algo Es que no me da tiempo De nada Es que era tontería media Quería salirle Pero es que Sabía que tenía Una Claymore ahí Entonces Pues ya Era más que nada Hacer eso Me tardé demasiado También es cierto Con esa Jink Pero es que Tenía todas las de perder O sea Tenía Tengo una SMG que hace mucho menos daño Que su Que su ametralladora ligera Tenía las candelas De hecho De no ser Porque estaba sordísima Y no me escuchó Si no Hubiera estado complicado Vale A ver La pueden hacer Mis compis Lo he dicho No es tan complicado Realmente Pero Solamente cuestión De que aguanten Un poquito más Vale El único bueno Medianamente decente Es el Sledge Creo yo Que fue el que se hizo todo Así que Hay que ir con cuidado Podría llevarme Bueno Haberme vetado el Capcom Entonces De momento no se puede Así que Va a tocar aguantarla Tal que así Lo he dicho Es que Atacan muy a su rollo Cada quien O sea que Hacer un clutch Está bien O sea Está fácil Y no es tan complicado Realmente Por el tema De que puedes Hacertelos Porque atacan De uno por uno Así que Dentro de lo que cabe Se podría Pero Lo he dicho Cuestión de que Los compis aguanten Vamos a tirar esto Por acá Perfecto Vale Roto Vamos a ver Si no hay otro Por aquí Perfecto No se ni como le dio Me has poteado otro Vale Bien Era eso Ok Pues Yo ya no me voy a quedar Por aquí Porque de bien a bien No No entran por esa zona O entran Pero muy demasiado O sea Muy a su rollo No me doy cuenta Así que igual Yo creo que mejor Espero a la Jink Vale Me puse un lento La Jink Va a entrar por cocina Así que Yo estoy perfecto Por acá Vamos a echar un ojito A las cámaras A ver si las puse Medianamente bien Vale Esta cámara Esta me gusta Esta pues Cubre y cumple su función Esta más o menos De lo mismo Vale Se puede hacer No escucho nada De momento Vale Ok Están por esta zona Donde están los compis De hecho Creo que yo aquí Estoy bastante bien aguantando Puedo checar cámaras Y si se ocupa Buenísima Vale Están en el panel ya Ok Muerto el compi No es culpa Que me quede callado Se está escuchando Alguien muy muy cerca Vale Escucho Y no les miento Como si hubiera alguien Aquí a un lado Vale Vale Pym Y nunca Vale Era ese Me dio miedo Porque ya no lo Escuché Y pensé Que me estaba Esperando Ya O sea Era más fácil Que él me matara Porque se me estaba Esperando Tenemos uno Aquí en ventana Buenísima Dime que te metes Solamente Queda aguantar No hay necesidad De estarle piqueando No hay miedo Quedarme aquí Por el tema De que me vean Desde el cristal Creo que va a ir Por esa zona Así que Hay que venir He hecho un ojito Por acá No sabía que estaba Atrás de la bomba Y es que los compis No dan nada De información Pero nada Creo que sin problema Pude ir a ver Dado la vuelta Sin problema Es que como Escuché que estaba Plantando Pensé que iba a estar Atrás del muro De concreto Pero bueno Tantanía y media Vale Vamos a jugar con Uf Puede ser interesante Hacer un rocidito Con una maru Tengo esa espinita De querer hacerlo Pues venga Vamos a hacerlo De una vez A ver que sale Nada más que Voy a exponer Por esta zona Para intentar Entrar por la ventana De la bomba Pequeña Ok Es que lo he dicho No aguanta Nada El compi El cast Pudo haber aguantado Más O sea Holdearle Lo malo es que No tenía el C4 Si no hubiera Intentado jugar vertical Y es que Aunque lo hubiera hecho Creo que no me ha dado Tiempo de bien a bien Por el tema de que Ya estaba plantando Cuando Cuando se metió Vale Lo peor de todo fue Que le di tiempo De meterse Vale Roto pero bueno Sabemos que tienen De momento creo que No van a tener frost O algo así Así que A la nada Que vea que mis compis Es en presión Me intento meter yo Vale Ese es Ok No sé que más Que más lleven Pensé que era Melusi Pero no Un peri media Vale Perfecto Tenemos camaritas Con esta mejor Para pasar desapercibidos Aunque creo que Amaru es la única Atacante ya Que tiene esta SMG Vale Perfecto Un momentito Que me muero Vale Perfecto Ok Hay gente rapeleando Por esa zona Así que habrá que ver Que se hace por aquí Ok Vale Una disculpa Ya me hablaban Vamos a echar un ojito Y ya está Uy Venga Vamos a hacer lo siguiente En serio Tenemos uno aquí A mi derecha A mi izquierda Perdón Solis Vale Vale No sé Estoy a una de De flashearle Intentar meterme Pero no sé Qué más tienen Vamos a hacer lo siguiente Vale Sabía que podía ayudarle al compi Pero bueno No pensé que tanto Recargamos No sé qué hace la Ivana Ah vámonos por otro lado Porque la Ivana De bien ahí No Creo que Va a ser más estorbo Estar ahí con ella Que de lo que podemos ayudar Vale Ok Bueno Contra y media Perfecto Vale Es que lo dicho Este mapa Por más que intente Mirarle al lado positivo No se puede Vale Era Era holograma Ok Vamos a ver ¿Dónde está el último? Ok En serio O sea Me estás diciendo En serio Buenísima Es que Ya veo que Ya ve Ya ve Que me trabo a la verdad Ya ve a venir Que la Ivana No hacía nada Buenísima No me creo Que todavía Siguiera ahí Después de tanto tiempo O sea Toda una ronda Se la paso en esa esquina Tondría y media Vale Vamos a hacerlo Lo mismo otra vez Pero esta vez Me gustaría Ahora sí Intentar hacer algo Con la Con la habilidad De la Maru Es que Sabía que tenía esa Y si entraba Pues era prácticamente Regalarme o baja Pero Por el otro lado Pues Tampoco no se puede hacer mucho Aunque bueno De bien a bien su arma En general Aunque no hayamos usado La habilidad Está bastante bien No es culpa Que me estoy Trabando al hablar No sé Que me pasa El día de hoy Que Estoy teniendo Problemas Con mi habla Pero bueno Venga Vamos a intentar Pasar la siguiente Rondita Hacerla ya de una vez Para intentar irnos Un 3-2 Ok No disculpa Estoy checando Unas cositas Mientras tanto Vale Perfecto Y Vale Me imagino que van a estar Donde mismo Entonces se puede hacer Si En este mapa Creo que no solamente Me pasa a mi Sino a todo mundo Que la gente No sé Como que se confunde O No juega bien Por el tema De que es un mapa Feísimo Entonces Creo que puedo aprovechar Esa ventaja Intentar jugar un poquito mejor Porque es que De bien a mi La gente Ni se entera Por ejemplo La Jink Que todo el rato Estuvo Mirando esa posición En vez de De voltear A escucharme Porque me Me escucho correr Eso si Pero quien sabe Si lleva audífonos O del tirón No se Igual y no No lo se Me lo creería Vale Mismo caso Uy Cuadito que De otro equipo Uno si lleva Día 10 bajas Perfecto Compremos esto Compremos esto Compremos esto Ahora si Perfecto Y ok Lo dicho Estaría interesante Intentar llevarnos Ahora si a las olis Que Muy nervioso Me puso Al momento de estar En esa esquina Y que no haya salido De ahí Bueno Ya dice Ya dice demasiado Cuadito Que no está el típico Spawn pick Vale A ver Pues puedo ir a echar Un ojito por esta zona Ok No se si alguien Si se tira Desde ahí Sobrevive Creo que no Por eso quiero creer Perfecto Muerto Rook Vamos a tirar un dron Se fue demasiado allá Uy Uy Tontera y media Como que piquear aquí Y de repente Se me han quitado Las ganas Mira Lo único interesante Con Amaro Es que podemos hacer Todo esto Y no pierdo Nada de tiempo Vale Así que Vamos a holder Aquí un momentito A ver que se cuese Pues nada No parece que haya La gran cosa Vamos a movernos Honestamente No me quiero Seguir quedando Por aquí Voy a entrar ahí Perfecto Buenísima Vamos a intentar Subir No se que hace La gente Perfecto Pues mira Al que quería matar Ya me lo he llevado Queda el dock Que es el único problemático Dentro de lo que cabe Y no se donde están los demás Bueno El otro que queda El caído Vale Es en serio Que me está sacando A la vuelta Y que hacen mis compañeros O sea Están solos Y no se metan a punto No O sea Es que No se puede hacer más Con este tipo de gente Que hace Que hace el compañero O sea Si estás diciendo En serio Que me toca Con este tipo de gente Le dimos el chance Al dock De derrotar Sin que mis compañeros Se enteren siquiera Vean esa tontería Pues nada Poco más se puede hacer La verdad Bueno Muy posiblemente Es que Este tipo de partidas Me gusta subirlas También por el tema De que Quiero que vean También mi día a día Del cómo se batalla Con a veces compañeros Que no saben hacer nada Y es que muchas veces El sistema de emparejamiento Hace que te toque Con gente Que es Ni siquiera Nueva Simplemente Que no sabe jugar Entonces Pues no sé La verdad De Devin No sé cómo Está la cosa Entonces Simplemente Queda jugar Y ya está Vale Ok Una disculpa Estaba checando Que aprovechan Aprovecho para comentar No lo quería hacer En este video Porque es que No lo va a ver Ni Dios Siendo el mapa De Stadium Pero Que ya Actualmente Ya estamos Ya somos partners En YouTube Así que Pues en teoría Ya tenemos también Para los emotes Y pues nada Bonderización también Así que Ojalá Bueno ya depende De que tantos ingresos Tengamos Pues ir haciendo Los sorteitos Que quería Bueno que había comentado Anteriormente Así que bueno Hay que estar pendientes A todo eso Mientras tanto Aprovecho para decir Síganme en Instagram O que van a estar en cocina Que no sé Simplemente Instagram casi ni lo uso Pero bueno Muchos lo dicen Así que De una vez yo también Vale Perfecto Cocina No sé quién falta Ok El El que está carriendo todo Es la Valkyrie Así que Es el que tengo que Intentar llevarme Sí o sí Lo dicho No imaginé que me fuera A pusear Porque yo Yo daba por hecho Que estaba en la otra bomba Intentando cubrir al Cuadito que me lo rompen Intentando cubrir al Aik Que era el que estaba Entrando por aquí Pero bueno Teníamos bomba limpia Y prácticamente Era simplemente aguantar Y ya está Ahí tú Vale A ver Vamos a echar un ojito Por aquí Estaría interesante Intentar Entrar por esta zona Aprovechando que tenemos La Maru Así del tirón Podemos tener una zona Bastante buena Para reposicionarnos Vale Tenemos gente aquí a mi derecha Creo que sea el Rook Por lo que sé Vale ¿Sabe que estamos aquí? Buenísima Vale Bien Aquí no hay una trampilla ¿O sí? Algo de lo que me pueda Vamos a hacer lo siguiente Salimos otra vez Ok No me deja Vale Perfecto Ahora sí Ya vamos a intentar Entrar desde otro lado Ahora sí No sé A veces la Maru Funciona tanto raro Perfecto Perfecto Queda la Valkiria Pero no sé dónde está Es que ya Así como están jugando Los compañeros Me creo que la Valkiria Está perfectamente En otro lado Completamente fuera de punto Y no nos damos ni cuenta Vale Perfecto Es que se puede hacer Muy fácil gente Pero simplemente es cuestión De que mis compañeros También colaboren Vale 13 vaquitas Y bueno Pues nada Amaru sigue siendo Un operador muy bueno A lo mejor Es que mucha gente Lo usa para rushear Que a ver A mí también me da esa espinita De repente querer Meterme como pollo Sin cabeza Por cualquier zona Pero es también Una operadora Para jugar muy táctico Como lo hemos estado haciendo O sea Estamos rotando Matamos a uno Nos movemos de ahí Nos llevamos a otro Nos movemos de ahí Y es que Puedes estar rotando Entre un piso y otro Es básicamente un Oryx atacante O sea Es la ventaja que tenemos Uy Me han ganado Valkiria Eh ¿Qué podemos llevarnos aquí? Thunderbird Nada Vamos con Mossy Aprovechando que nos han ganado Uy Ahora si se la quitan ¿No? Es en serio Que justo la voy a llevar Y me la quitan Bueno Sin problema Creo que con el Mossy Tenemos un poquito más de chance Así que Vamos a ver que sale Perfecto Vamos a poner dos por aquí Porque por lo general Suelen subir dos drones Perfecto Y dime que pones los chalecos ¿No? Vale Perfecto Ahora si 130 de vida Perfectísimo Bien 3-3 Así que Dentro de lo que cabe Se puede hacer Perfecto Tenemos un drone Y este lo voy a poner en punto Si conseguimos tener otro más Igual y lo pongo por Por la zona esta Por donde suelen entrar Vale Así que Esto Venga No es la mejor zona Para ponerlo Lo sé Pero tampoco No es como que pueda ser más Vale No hay drones Perfecto Nos movemos Venga yo voy a entrar Para quedarme por esta zona de cocina Lo dicho Que sé que por aquí Va a entrar uno Si o si Están jugando muy A buscar romers Pero es uno por uno Así que Dentro de lo que cabe Tenemos esa ventajita Uy Creo que van a dronarme aquí Si Nada Me ha visto Vale Vamos a movernos Uy Eso no era parte del plan Pero bueno Vale Tenemos que aguantar por aquí Tienen un drone en punto Ok Es que No le puedo salir a ese Porque es prácticamente Me llevo una baja Pero regalo mi baja Entonces Intento aguantar yo Que soy el que está haciendo Un poquito más En la partida Bien a bien Vale Habrá alguien Buenísima Creo que se han metido La otra bomba Perfecto ¿Esto dónde es? Uy Tentaría media Vamos a tener que rusear Lo más rápido que se pueda ¿En serio? Que no muere Ah es que era este Ve y vea lo que se queda Una tontería Bueno es que De bien a bien fue porque El sledge me dejó deleteado Pero no entiendo Por qué no se quedan en punto Los compañeros O sea Simplemente están muriendo Y ya está Les dan el chance De plantar a los enemigos Es la tontería más grande Que pueda haber Venga Vamos a jugar otra vez Con Amaru De hecho Esta ya da igual Gana o pierda Yo ya estoy haciendo Bastante de aquí Entonces Merece Merece subirla Así que del tirón Un momentito Perfecto Vale Que lo he dicho Estoy checando todo esto De Bueno Correos que me están llegando Como de información Sobre ya lo de ser partner Para pues no incumplir Con norma Ni nada Por el estilo Así que Pues nada Vale Se puede hacer Van a estar en la parte Esta de Se me ha olvidado La parte de tecalles Vale Taquillas Que no se habla Venga así que Voy a intentar Esta vez hacer algo diferente No quedarme por las ventanas Porque de bien a bien Es tontería Que me quedo por ahí Ok Igual entro desde abajo También posiblemente Puede ser interesante Hacerlo así Y empezar a Cuadito Tienen Thorn Thunderville También A Libby Vale Puedo dejar un marrón Por aquí Si se puede Me lo han visto ya Es que era tontería Bueno Queda Thorn Thunderville Perdón Y el otro Que no se quien sea Que muy posiblemente Sea Doc Por lo que está jugando El compañero Bueno El enemigo este El carry Es que Lo he dicho Estaba Estaba muy fácil de hacer Pero es que Los compis se le regalan Prácticamente al Dave Este Entonces Más no puedo hacer Vale Roto Perfecto Cuadito Que lo termino matando Vale Vamos a ver Si puedo entrar por aquí Tenemos uno en esa zona Vale 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 ¿Sabes cómo lo iba a romper? Vale Vale Contra y media ¿Me arriesgo? Two and who Collision's down Vale Vale Aquí de bien a bien no sé qué hacer Esto es rayadísimo No sé qué hacer ni por dónde entrar Tengo uno a mi derecha Fuera de la habitación en la que estoy Pero está a mi derecha Es que En serio que mis compis vienen por donde yo Creo que incluso tumbaron a uno Yo siempre intento sacar el flank Y de bien a bien Mis compis están haciendo lo mismo que yo Vale Tenemos uno ahí en el suelo Ok Buenísima Vale Vamos a hacer lo siguiente Y ya no hay hatch por aquí En serio Bueno Poco se puede hacer gente Es que Lo he dicho Toquen compañeros Que en vez de pushar Me vienen siguiendo todo el rato Pero bueno Sin más que decir Muchísimas gracias Me despido Y nos vemos en el siguiente gameplay Ya saben Para más Dejar su like Suscribirse Si aún no lo han hecho